Si quieres tener éxito en la vida, es importante vivir bajo el orden de Dios. Dios ha dejado en su palabra un orden establecido. Es como un manual de instrucciones del creyente. Si nosotros ponemos atención, si nosotros hacemos caso al orden que Dios ha dejado en su palabra para nuestra vida, entonces tendremos éxito, entonces podremos gozar de victoria, entonces las cosas nos saldrán bien porque viviremos bajo el orden de Dios. En Números capítulo 2 vemos que Dios le da un orden de cómo debe de acampar y cómo debe de vivir, cómo debe de avanzar el pueblo de Israel. Números es un libro de la Biblia que registra la travesía o el paso de Israel por el desierto. Ellos han salido de Egipto, han sido liberados de la esclavitud, Dios les ha dado su ley, ha hecho un pacto con ellos y les ha prometido llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Y en Números se narra todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante su travesía o su paso por el desierto. Tenemos mucho en común con el pueblo de Israel del desierto, porque ciertamente Dios nos ha liberado de la esclavitud, de Satanás, del mundo y del pecado. Y nosotros vamos en este mundo que es un desierto espiritual, pero tenemos el maná de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos su palabra, sus promesas y Él ha hecho pacto con nosotros. Vamos de camino a nuestra tierra prometida que es nuestro Canaán celestial. Pero mientras vamos en este mundo, necesitábamos vivir bajo el orden divino. ¿Y cuál era ese orden que Dios le dio a Israel? Bueno, les dijo que debían de acampar de cierta manera. Si usted se fija, ¿cuál era la forma que tenía ese campamento israelita? Tenía forma de cruz. Sorprendentemente, ya desde entonces el Señor estaba anunciando a su Hijo Jesucristo aún con la forma del campamento. Pero lo que más llama la atención es que cada uno debía de acampar según su familia y además debían de tener en el centro al tabernáculo. ¿Qué aplicamos para nuestra vida con esta enseñanza de Números capítulo 2? Es que el orden de Dios para el cristiano es que tenga una familia espiritual, que no se deje de congregar, que pertenezca a un grupo de creyentes con los cuales él pueda fortalecer su fe y además que todos tengan a Cristo en el centro de su vida. Así como cada uno de los israelitas pertenecía a una tribu y pertenecía a una familia y entonces tenía ese sentido de identidad, de pertenencia. Tenía quienes lo cuidaran, tenía quienes lo corrigieran, tenía quienes lo animaran, tenía con quien alabar, con quien servir, con quien gozar juntos los sacrificios, tenía quienes oraran por él. Así el cristiano hoy necesita pertenecer no sólo a una iglesia, no sólo a una congregación, sino a una familia espiritual. Tener hermanos en Cristo que lo conocen de cerca, que saben sus luchas, sus peticiones, que están pendientes del que le cuidan y si es necesario, le corrigen. Ese es el orden divino, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Y también cada uno de estos israelitas tenía en el centro del campamento el tabernáculo. Así usted y yo tenemos que tener en el centro de nuestra vida a Cristo. Este es el orden divino. Que el Señor sea lo primero que hacemos o a quien buscamos al no más amanecer. Antes incluso que el teléfono, aunque el teléfono es una herramienta muy buena con material como este que estamos viendo. Pero realmente lo primero que buscamos, la primera reunión de nuestro día, debería de ser con nuestro Señor Jesucristo. Que su palabra sea una prioridad en nuestra vida. Esto significa que Él va a ser el centro de nuestras decisiones, que siempre le consultemos, que lo busquemos en oración, que procuremos esa llenura de su espíritu mediante la palabra y las alabanzas, para poder así hacer del Señor nuestra prioridad. Dice la Biblia que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas materiales no van a ser añadidas. Por eso nuestra prioridad no debe ser lo material, no debe ser nuestro trabajo secular, no debe ser otra cosa, ni siquiera la familia. Lo prioritario en nuestra vida debe ser el Señor. Eso significa acampar alrededor del tabernáculo, que el Señor sea el centro de nuestra vida. Hablaba con una hermana que hace poco se incorporó de nuevo a la iglesia. Ella tenía muchos meses de no asistir. Y esta hermana, en ese culto que llegó por la pandemia, no se había atrevido a llegar en persona, se estaba congregando en línea. Esta hermana tuvo el detalle de acercarse al final con precaución, con su mascarilla, pero intercambiamos algunos comentarios. Y yo le pude decir, hermana, tenía meses de no verla. Yo estaba enterado que usted estaba quedándose en casa por la pandemia, pero qué bueno que se animó a venir. Sí, pastor, quiero decirle que me animé. Porque vi en streaming que había buen distanciamiento en la iglesia, que habían buenas medidas de sanitización. Me animé también porque temí por mi vida espiritual. Pastor, si le soy sincera, yo me estaba enfriando con el Señor. Y no tenía sentido que yo estaba yendo a votar, estaba yendo al supermercado, estaba yendo al café, estaba yendo a cantidad de compromisos y cosas afuera, centros comerciales y todo, pero decía que a la iglesia no podía ir. Cuando en la iglesia, pues es un espacio abierto, ventilado, con buen distanciamiento. Y realmente yo valoré que era más importante el orden de Dios, mi vida espiritual, el poder ser constante en la conversación. Y hoy, primer domingo, he podido sentir la gran diferencia. No es lo mismo. A distancia ayuda. El video es una herramienta, pero no es lo mismo. La voluntad de Dios es que nos congreguemos en persona. Y si bien es cierto que la pandemia es una emergencia sanitaria que justifica tener precaución, pero debemos saber que la voluntad de Dios es que tarde o temprano volvamos a la gran congregación. El Señor se va a encargar de nosotros. Hay que ser prudentes. El avisado ve el mal y se esconde. Hay que ser cuidadosos, pero guardando las medidas. Si ya lo estamos haciendo en otros lados, ¿por qué no darle prioridad al Señor? Hacer del orden de Dios nuestro estilo de vida. Esta hermana comenzó a disfrutar de los beneficios. ¿Y tú? ¿Estás viviendo según el orden de Dios? ¿Tienes una familia espiritual? ¿Hay hermanos que conocen tus peticiones? ¿Conoces tú y estás orando por las peticiones de otros hermanos? ¿Cómo está tu vida de congregación? ¿Es el Señor y su palabra el primer lugar y la prioridad en tu vida? Vivamos bajo el orden de Dios.